¡Viva la señora de Valencia! 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 Pues, por el motivo del estado de alarma de este año, la fiesta no se puede celebrar como nos gustaría a todos. Todos quisiéramos poder celebrarlo, pero este año es distinto. Pero tenemos que salir forzarecidos de esta situación y que esto nos sirva a todos para aumentar nuestra devoción y nuestra fe hacia nuestra patrona. Espero poder continuar con nuestra labor, como siempre hemos hecho de acercar a nuestra Madre a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas las parroquias que piden nuestra Madre y poder continuar con esa labor que siempre nos gusta hacer a todos los seguidores de la Virgen. Acercar la Virgen a todo aquel que la desea ver. De esta situación tenemos que salir fortalecidos y desear que el año que viene toda esta celebración se pueda hacer como ella se merece. Nuestra Madre se merece todo y para ella es nuestra gran labor, siempre trabajando por y para ella. Quiero tener un recuerdo especial para todos aquellos que han perdido a un familiar por el coronavirus o por cualquier otra circunstancia. En estas fechas nos han podido celebrar ni siquiera las despedidas, como nos gustaría a todos. Pero eso sirva para que nuestra Virgen nos ampare y siempre nos guíe. Y lo único que me queda por decir es que sigamos nuestra fe y nuestra confianza con nuestra Madre. Valencians, tocha una vez. ¡Visca la Madre!